En cadenas vivir es vivir, en afrenta yo propio sumido, en clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr. El turbe Tolón le escribe a él y le dice que aproveche el perdón de la reina para que venga a darle un abrazo de su último pie. Él le contesta a la madre la respuesta más poresta, más decorosa que ha habido en toda la guerra independiente. Él le dice, ve y contrabeja mis brazos. Me dice, contierro a él, dale a mi alma ese consuelo que la tengo hecha a pedazos. Mueva de la salsa mía mi herida y mi llorada. Hijo, venme a dar un abrazo en mis últimos días. Pensar en mi honra postrera que no pueda verte siquiera, ni echarte mi bendición. Ay, madre, con qué dolor tan hondo a tu súplica respondo que no puedo, madre mía. Que no puedo o que no quiero. Porque entre deber y amor me enseñaste que el honor ha de estar siempre primero. Y yo sé que mal cayera tu bendición sobre mí, si al decirte en mi aquí, si con el honor te lo dijera. Oír susurrar su risa, que son ecos de las risas de los ángeles del cielo. Para pintar el gozo tanto nada pienso que hay, madre. Pero, para cuando oiga tu voz que bendice, oiré otra voz. Que maldice, la voz de Cuba en cadena. Que gritará sin cesar, probable, ven a brindar con la sangre de mi suelo. ¿Eso no lo quiere? No, pero pronto lucirá el sol de mi cubo independiente. Tu bien lució oscuramente el despotismo español. Tan pronto raye ese día con honor y amor. Diré, aquí estoy ya, te diré, bendice, mi madre mía. No se debe hablar del 20 de mayo, ni de pronocer de un 19 de mayo. Por alguna razón divina, aparecen las dos fechas juntas. No importa la diferencia de años. Martín muere un 19 y un 20 como niño. Y desde 1902 las dos fechas aparecen juntas. Como estoy hablando de nuestros grandes apóstoles. Hay un verso que todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, de todas las quejeras, en todas las escuelas públicas y privadas, me ocurrió en Cuba en él. Ese es el verso aquel en que Martín, vestido de presidiar y meten por el número 113. Por una ley de la República, ningún preso podía tener ese número. Y le manda un retorno a tu amable, el vestido de presidiar y con el grillo que le dañó toda la vida en la fiesta. Y le dice, mírame, hermano, y por tu amor no llores. Que si es que vado de mi fe y doctrina, tu boca y marca el corazón lleno de pina. Recuerda que nacen entre pina, flore. Ese es Ernesto Montanet a un simulado pintor. Le dice, pinta pintor, con la piel, de una mano encadenada. Pinta una espalda azotada con seis puñales hundidos. Pinta pájaros sin nido. Pinta una cuna vacía. Pinta la inmensa agonía de un pueblo crucificado. Y verás cómo ha pintado, pintor, la patria mía. Pero no, pinta mejor la Cuba que fue. Aquella de tu calandés, caña, tabaco y amor. Y si has de pintar una pintor, pinta la cinta espallón. Pinta un machete y un rayo. Pinta una estrella y un altar. Y habrás logrado pintar a Cuba un veinte de mayo. Déjenme decirles, ahora en el exilio. Montanet también se inspiró en este Miami que todos creen. Y él lo pinta todo. Le dice, Miami, a ciudad en ti, con mi herida que no cierra, vine buscando en tu tierra lo que pasaba en la mía. Y si no encontré alegría ni en tus iglesias campanas, anunciando las mañanas que el sol de blanco las viste, es porque te encontré muy triste, sin parques ni sin ventanas, a tu rúbida belleza de ciudad que se incrovisa. Le di mi mayor sonrisa que brotó de mi tristeza. Y al pisar con firmeza el suelo de la mitad, fallé en tu hospitalidad, para mi dolor sin nombre, que no es extranjero un hombre en tierra de libertad. Las tardes que ayer me fueron, ajenas sobre un medida, forman parte de mi vida, de los años que huyeron. Muchos inviernos cayeron, las hojas de la arboleda, y hay un amor que se enreda por encima de una llaga, y amor, con amor se paga, y de amor, en mi moneda, me iré de aquí, no sé cuándo, pero sí sé que me iré, nunca he perdido la fe, y sé que me iré llorando, y hay un cubo libre, evocando, desde el pasado que viví, mi ánimo, serás en mí, como un dolor que se aferra, en ti, lloré por mi tierra, y allá, lloraré por mí. Fuiste a Cuba, y volviste, ¿qué te pareció el contraste? Dime que llevaste, que fue lo que trajiste, trajiste la imagen triste, de los que no aguantan más, y has vuelto dejado detrás, la patria esclava y desecha, y un tirano que aprovecha el dólar, que tú le vas. En la tumba de Martín, en Santerfigen, en Santiago de Cuba, el 28 de enero de 1959, aparecieron un verso, y me han buscado por todos los que quieran, véanse lo que escribió, porque él le dijo, maestro, he venido a ver esta mañana, con un puñado de sencillas flores, precavido, busqué la hora temprana, para no protestar, y lo que reino es, y este otro, se lo dice a mi nieto, sí, yo soy americano, desde el lloro, a la sonrisa, pero me siento manvisa, como una palma cubana, mi abuelo es de la sabana, del monte, del arroyuelo, sigue hablando de su suelo, por eso yo, si te estoy, pienso regresar también, cuando regrese mi abuelo, así que estoy en la disposición, en la presentación, quisieramos darle la palabra, a nuestro ministro hermano, Julio González, dice, poesía es dedicada, al día 20 de mayo, día de la patria fecha, para inventar un fulgor, hermosa fiesta de honor, para decirse en fecha, Cuba es una patria hecha, con honda visión marcial, tierra noble y soberana, que abonase la hidalguía, de aquella estirpe bravía, del honor y de mariana, un pueblo oprimido, espera, a que un grito libre suba, por un pedestal, acúa y flote con su bandera, la barabura de otra era, que está dormida en el muro, del morro costado oscuro, donde un amo intransigente, le tiene cerrado el puente, al camino hacia el futuro, aquel día, que la historia celebró, tras la tormenta, la patria cantó, contenta, himnos de paz y de gloria, por donde quiera la euforia, sintió la nueva hermandad, hasta que una triste edad, deprisiones y torturas, trajeron las más oscuras, noches de la humanidad, la celebración se tiñe, por la sombra de la pena, el terror que la encadena, al hondo pesar la ciñe, cuando el vasallar le piñe, con el libre pensamiento, en el justo entendimiento, siempre triunfa la razón, y a Cuba en el corazón, se le rige un momento, pero la patria no expira, porque esté desgobernada, por la caterva malvada, que contra la fe, conspira, se vestirá de mentira, para la fecha gloriosa, mas el honor no reposa, en la calma de expansión, si tiene una rebelión, a la que se hará, en los rosas, aunque Cuba llore vida, cinco décadas sin luz, en la noche de la cruz, hay una estrella prendida, en el tiempo que vive hundida, bajo el fusil del cipallo, pero un patriótico rayo, parte la tiniebla en dos, y con la ayuda de Dios, habrá otro 20 de mayo. En nombre de los supremos consejos, le agradecemos, el nombre de los nenes, el que nos hayan acompañado, en la celebración, de este 20 de mayo. Yo pienso que es de gran importancia, que a tantas millas de distancia, y a tantos años, nosotros sigamos celebrando nuestras fechas, y esta mucho más, porque esta en nuestra patria de hoy, no se celebra, no se celebra, porque según ellos, fue el primero de enero del 59, cuando Cuba se hizo linda. Nosotros que pensamos completamente diferente, seguiremos celebrando, el 20 de mayo, como el día, en que Cuba pasó a ocupar, un lugar entre las naciones, y los hombres del mundo. Y recordaremos, tristemente, aquel primero de enero del 59, en que, vimos un salto de petróleo, en la historia de los trabajos. Dejar a esto, nuevamente, en nombre del supremo museo, vuestra asistencia a este acto, y siempre y llanamente, le pedimos a la arquitecto del universo, que nos dé la oportunidad, que nos hemos ganado, de vivir, otro 20 de mayo, del 1902, en una Cuba libre y soberana, y que sea libre y soberana, para el resto de la vida. Muchas gracias a todos, que nos vemos en el próximo.